Estamos en Glen Nevis Voy a subir Stop Van Y otro murro que no sé cómo se llama Y bueno, parece que el invierno se ha acabado Y ya empiezan los calores Día increíble Cero viento Aquí me parece que sufran poco, entre 10 y 15 Pero veremos Glen Nevis, todo tapado Toda la cima tapada Stop Van Vaya día más guapo Vaya día más guapo Ok Y por el otro lado Renco Renco Stop Van Bueno Encima de Stop Van Ben Nevis tapado al fondo Por William Y allí está el mar Bueno, día increíble No hace nada de viento Un poquito de brisa del este Y crucemos de dos Y crucemos de dos Pero puede ser que Que haya un vuelito Nada, vamos al siguiente murro Y de momento he pasado a un par o tres de grupos Y parece que no hay nadie más adelante Así que... Ven cap allá No hay nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está movido aquí? Joder. Ok. 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 Ok.